La íntima amistad borra la lejanía. Como dos países asentados en puntos equidistantes, se buscaron para continuar juntos el vuelo hacia un mundo con destino compartido. Atravesando mares, ríos, océanos y montañas, la íntima amistad borró la lejanía. Perú y China, cunas de culturas milenarias, patrimonios de la humanidad, son dos amigos íntimos que durante 50 años vienen compartiendo sueños y objetivos de desarrollo común. En las buenas y en las malas, los amigos íntimos se apoyan y juntos marchan contra la pandemia para fortalecer esta unión. La asistencia oportuna al amigo íntimo es el más claro ejemplo de esta íntima amistad de larga data, ejemplo para la posteridad. Con economías complementarias, ambos marchan juntos para dar mayor impulso al multilateralismo y enfrentar juntos los desafíos y retos que fortalecerán más esta íntima relación. Un pacífico nos une, unos sueños en común. Hoy estamos más unidos gracias a nuestros tratados de libre comercio y a nuestra integración. Somos ejemplos de esta globalización. Un pasado compartido, un legado en común, similitudes en su historia y cultura, una nueva identidad cultural, fusión de ambas culturas, es el vínculo más fuerte para sustentar esta amistad. Somos diferentes, pero somos iguales. Somos hermanos de sangre, tenemos mucho en común. Textilería. Tambores, arquitectura, folclor, andenes, música, ciudades. Y hermanos que han luchado por esta íntima amistad. 2017,中華之光, 傳播中華文化, 年度,人物,家. Sigamos construyendo juntos este futuro brillante en común. ¡Gracias!